Que 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 Pero que rico mi amor Y así lo goza Mi Coyacán La familia Barba Raúl Orozco El Tigre Amigo les canto Amigo les canto Amigo les canto esta buena canción Para que la gocen, para que la bailen Escuche lo bueno que yo hago con amor Para que lo bailes, para que lo goces Y nunca te olvides de este grupo que toco Cañacero quiere que bailes y goces Con todos tus seres de esta rica canción Este rico sabor Que traigo con amor Es el que yo quiero Que bailes tú Y en los sonidos Vas a escuchar sonar Esta canción que hoy Nunca olvidarás Cañacero toca Esta es su cumbia Y nunca quiere Que lo olvides tú Y esto es para que no sé Toda la familia sonidera ¡Uepa! Pa' que respete El nuevo sabor de la cumbia Cañacero De Emil Mendoza Jr. Amigos les canto, amigos les canto, amigos les canto esta buena canción Para que la gocen, para que la bailen, y escuchen lo bueno que yo hago con amor Para que lo bailes, para que lo goces, y nunca te olvides de este grupo que tocó Cañacero quiere que bailes y goces, con todos tus seres esta rica canción Este rico sabor, que traigo con amor, es el que yo quiero, que bailes tú Este rico sabor, que traigo con amor, es el que yo quiero, que bailes tú Y en los sonidos tú, vas a escuchar sonar, esta canción que hoy nunca olvidarás Pero que sabor, que sabor Y esto es para que la gocen ¿Nista calco? Esta palapa Pa' que respeten ¡Hueva! ¿O qué no? Revilla Records La marca de los éxitos Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo No No